Hola que tal amigos, soy Kelly Atencio, tu realtor de confianza, acá en Houston, Texas. Hoy me encuentro en un gran proyecto en Katy, Texas llamada Zunterra y quiero presentarles las casas, sobre todo la casa modelo de la constructora Highlands. Síganme. Recuerda que te puede ayudar en todo el proceso. Si estás buscando un financiamiento, estás buscando mudarte de una ciudad a otra, si estás buscando mudarte de un país a los Estados Unidos, podemos asesorarte durante todo el proceso, no solamente en la búsqueda de la casa, sino también con los diferentes lenders con los que cuento, ya que tenemos diferentes programas, si tienes número de ITIN, si estás por transferencia en tu trabajo, también podemos aprobarte rápidamente. No necesariamente tienes que estar mucho tiempo acá, porque entiendo que los alquileres son un poco complejos y complicados, pero la compra de una casa puede ser bastante sencillo, si tienes la asesoría correcta con la persona correcta. No olvides comunicarte conmigo al 281-8833-763. Estas hermosas casas tendrán unas excelentes amenidades, ya que este conjunto, como muchos saben, es un terra. Tendrá grandes amenidades como un clubhouse, tendrá una laguna de cristal, una de las más grandes de acá. Aparte tendrá caminerías, parques infantiles y todo para el disfrute familiar. Aparte de eso, tendrán a sus hijos estudiando dentro del distrito escolar de Katie ISD. Como muchos sabemos, es uno de los mejores de acá de Houston. Y bueno, tendrán a disposición muchos modelos de casas, ya que no solamente estas, sino muchas casas están a disposición, están en inventario y están a excelentes precios. Espero hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse a mi canal y contactarme si estás pensando mudarte a Houston, Texas. Gracias por ver el video.